Hola a todos, el día de hoy vamos a explicar un ejercicio con Canvacs. Los integrantes del grupo son Marisol Guevara Cubillos, Ferney Jerez Vargas, Natali Monroy Ortiz. Para iniciar, Canvacs representa una superficie donde podemos dibujar. Dispone de una serie de métodos que nos permiten representar líneas, círculos, textos, entre otros. ¿Qué necesitamos? Para dibujar en Canvacs necesitamos definir el color, grosor, transparencia y algunos otros aspectos. Los métodos de la clase de Canvacs para dibujar figuras geométricas son Draw Circle, que permite dibujar círculos. Draw Oval, que nos permite dibujar óvalos. Draw Red, que permite dibujar rectángulos. Draw Point, que permite dibujar punto. Y Draw Point, que permite dibujar varios puntos. Otros métodos que podemos encontrar en la clase Canvacs son para dibujar figuras como líneas. Por ejemplo, encontramos Dry Line, Dry Lines, que es para varias líneas. Draw Ars, que es para dibujar arcos. Y también encontramos Draw Path, que lo que permite es hacer un camino según las indicaciones que se le den. Otros métodos que podemos encontrar es para dibujar textos. Entre estos encontramos Draw Texts, que como su nombre lo indica, nos permite dibujar textos. También encontramos Draw Texts On Path, que permite dibujar un texto en camino. Y también podemos encontrar en este aspecto Draw Posts Texts, que nos permite dibujar el texto en un Array. Otro de los métodos que podemos encontrar es para rellenar. En este aspecto encontramos, por ejemplo, Draw Color, Draw ARGB, Draw Paint. Otro de los métodos de esta clase que podemos encontrar es también para dibujar imágenes, el cual es Draw Big Map. Este es un ejemplo donde utilizamos Canva. El primer método que utilizamos es OnCrate. Se genera por defecto al crear la aplicación. Es invocado cuando la aplicación se inicia. Se encarga de llamar el layout. El método Clear Canva lo que hace es limpiar la pantalla lo que se ha dibujado. Kaspar No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.